¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 417 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo extremadamente interesante, ya que parece ser que cada vez nos acercamos al inevitable final de la batalla de Deku contra Shigaraki. Debido a que en este episodio observamos como Deku logra acercarse al núcleo de Tenko Shimura, acompañado por la mismísima Nana Shimura, donde finalmente van a descubrir el origen de Shigaraki e intentarán evitar que esta criatura maligna vuelva a crearse. Pero bueno, sin duda alguna, el camino de la evangelización de Shigaraki se vuelve más claro cada vez, y vamos a ver cuál es la conclusión que Horikoshi decide darle a esta historia, pero parece que ya estamos extremadamente cerca. Y bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y ahora sí, el capítulo 417 está titulado Shimura, haciendo referencia precisamente a la familia Shimura, la cual es básicamente el núcleo de todo lo que está ocurriendo actualmente. Pero bueno, directamente ahora comenzando con el episodio, observamos lo que habíamos visto el capítulo anterior, es decir, cuando Deku se introdujo en esta masa de dedos gigante e intentando abrirse paso para impactar directamente a Shigaraki. De esta forma, observamos como una luz resplandeciente comienza a salir de esta masa y desprender una onda de choque realmente impresionante, que arroja al dron que se encontraba grabando alrededor bastante lejos. Además de que también se nos muestran a algunos espectadores los cuales no tienen idea de lo que está pasando, ya que gracias a que la cámara no está, además de que de por sí la imagen es bastante extraña, pues al final de cuentas están muy preocupados porque parece ser que Deku desapareció entre la masa de dedos. De esta manera, dirigiéndonos adentro de esta masa, observamos que Deku todavía continúa con la situación, ya que sí, como recordaremos, él logró impactar directamente al núcleo de Shigaraki, observando como en esta ocasión parece ser que sí es capaz de transferir prácticamente todos los portadores destruyendo esa masa de oscuridad que se había creado para proteger el núcleo de Shigaraki. Pero de cualquier forma, aunque pareciera que todo ha salido correctamente, observamos ahora dentro del mundo de los vestigios que al parecer Nanashimura no ha logrado su objetivo, es decir, todos los otros portadores han sido enviados con Shigaraki con excepción de la mismísima Nanashimura. De esta forma observamos como ella comienza a mencionar los nombres de sus compañeros sin saber lo que está ocurriendo, y posteriormente se pregunta por qué ella fue la única que fue rechazada, es decir, todos lograron el objetivo menos ella. De esta manera observamos como Nana comienza a tener algunos recuerdos, en los cuales Shigaraki le recordaba que la odiaba demasiado, además de que también su propio hijo tenía esa misma mentalidad recordando el momento en el que lo abandonó, y él le suplicaba que por favor no se fuera. De esta manera Nanashimura se percata de que al parecer la razón por la que fue rechazada son precisamente estos sentimientos que todavía tiene con respecto a Shigaraki, y la impotencia de no haber podido hacer nada para proteger a su hijo y a su nieto. Pero bueno, después de ver este escenario, ahora sí nos dirigimos con Deku, el cual como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró que se encontraba frente a la casa de Shigaraki, aunque en esta ocasión se muestra algo adicional, ya que parece ser que Deku se encuentra con el uniforme de estudiante. De esta forma observamos como Deku poco a poco se acerca a esta casa, pero antes de que pueda hacer algo observamos como alguien le menciona, ¿Qué estás planeando? ¿Qué cambiará realmente si conoces el pasado? De esta manera Deku se percata de que al parecer aquel que le está hablando es una extraña figura oscura que también tiene forma de Deku. De esta manera rápidamente Deku se percata de que al parecer Shigaraki está hablando manteniendo su propia forma. Ante la pregunta de este Deku oscuro, él le dice, yo no lo sé con seguridad, pero tengo que averiguarlo. Ante tal respuesta observamos como Deku oscuro simplemente le dice, a lo que Deku le responde, disculpa la interrupción. Pero en ese momento vemos algo impresionante, ya que si un camión aparece de repente a un lado de Deku a punto de atropellarlo, a lo que Deku apenas si logra reaccionar para esquivar ese camión. Mientras observamos que las personas en el camión gritan que al parecer los padres no cuidan a sus hijos, y que además ellos son bastante molestos. De esta forma a pesar de que Deku pudo esquivar el camión, observamos que recibió un tipo de daño, ya que la mochila de Deku si fue golpeada, y este queda muy sorprendido ya que a pesar de estar en el mundo de los vestigios, este si recibió daño físico. Es en este momento donde aparece Nanashimura, la cual le dice a Deku que dado que es un usuario del One for All, ha tomado una forma física, y al entrar en los mundos inconscientes de Shigaraki, ahora puede interactuar con él. De esta manera ante la explicación, Deku se sorprende de que al parecer Nanashimura todavía se encuentre en el lugar, a lo que Nana le explica que al parecer fue rechazada debido a los sentimientos que siente por Tenko Shimura y Shigaraki. De esta forma a pesar de que Nanashimura se siente culpable por la situación, observamos como Deku con una sonrisa le dice que él está feliz de que todavía se encuentre a su lado. Y es que si en este momento se nos recuerda que directamente Deku ha transferido a todos los portadores, por lo que oficialmente Deku ha perdido el One for All, y lo único que le queda es la mismísima Nanashimura, pero obviamente al final de este capítulo esto se va a terminar. De esta manera observamos que una vez más se encuentran frente a la casa de Shigaraki, a lo que Nanashimura comienza a explicar, que ahora se encuentran en el núcleo de Shigaraki, su origen, donde pueden golpearlo. Es la única oportunidad que tendrán para derrotarlo, por lo que al escuchar estas palabras, Deku rápidamente comienza a correr hacia el timbre una vez más. Lamentablemente antes de que pueda lograr su objetivo, observamos como aparece el mismísimo Stain atrapando a Deku, mientras le dice morirás. Haciendo referencia al primer encuentro que tuvieron Stain precisamente con Shigaraki, ya que después de esto observamos como Stain comienza a transformarse en Redestro, quien le pregunta qué es lo que defiendes, qué quieres construir, tal cual como le preguntó a Shigaraki en My Villain Academy. Y posteriormente observamos como Redestro ahora se transforma en el mismísimo Overhaul, Así es, Horikoshi es cruel pero justo no nos trajo el regreso original de Overhaul, pero lo hizo en forma de vestigio. Honestamente no era lo que esperaba y tampoco estoy satisfecho. Pero bueno, en este caso la aparición de Overhaul es para preguntarle a Deku que si acaso tiene un plan, a lo que este simplemente responde, ninguno. Observando que precisamente también esta fue la pregunta que Overhaul o Shizaki le hizo a Shigaraki en el momento en el que se encontraron. De esta manera, ahora sí, finalmente observamos como Deku puede escapar de Overhaul, diciendo, ahora sal de mi camino. Por lo que observamos como este comienza a correr para abrir la puerta, pero antes de conseguirlo observamos que esta puerta precisamente se convierte en la foto de Nana Shimura y bebé Kotaro. Para que después de esto comencemos a escuchar la conversación que tuvieron Hana con Tenko, en la cual les mencionaban que ambos se iban a convertir en héroes, pero sabemos que obviamente en esta casa eso estaba prohibido. Ya que también mientras se escucha y se muestra todo esto, Nana Shimura simplemente no puede dejar de llorar, ya que sabe que todo esto indirectamente ella lo provocó. De esta forma finalmente Deku y Nana Shimura pueden atravesar la puerta para encontrarse con un escenario desgarrador, ya que sí precisamente se muestra el momento en el que Kotaro estaba golpeando a su hijo. Aunque algo interesante es que Tenko Shimura está representado por una figura negra, lo cual básicamente nos quiere dar a entender que todavía no logran alcanzar al verdadero Tenko. Al ver este terrible escenario Deku queda impactado, mientras que Nana no sabe qué hacer y comienza a llorar, ya que sí está observando el odio que ha generado en su hijo después de las decisiones que ha tomado. De esta forma observamos como Deku intenta acercarse a este escenario, sabiendo que al parecer esa figura negra es el propio Tenko Shimura. Lamentablemente parece ser que existe una barrera que los está rechazando, la cual le impide intervenir y acercarse al pequeño Tenko. De esta manera ahora observamos como Kotaro continúa diciendo que su abuela era un demonio y que ella fue capaz de abandonar a su propio hijo. De esta forma observamos como Kotaro continúa diciendo que los héroes que se supone que tienen que ayudar a otras personas, simplemente se dedican a herir a su propia familia, siendo un reflejo que directamente hemos visto en otras ocasiones como sería el caso de Endeavor, e incluso All Might que prefirió directamente ni siquiera tener familia. De esta manera al escuchar las palabras de su hijo, observamos como Nanashimura comienza a decir que ella no debería haberlo abandonado y que básicamente ella ha causado todo lo que ha ocurrido con Shigaraki debido a que tenía que derrotar a All for One para reencontrarse con su hijo, culpándose completamente de todo lo que está ocurriendo en este momento, observando como Nanashimura cae de rodillas mientras comienza a llorar y entrar en desesperación. En ese momento observamos como la escena con Kotaro continúa, pero finalmente Deku parece que puede acercarse más al núcleo de Tenko Shimura, ya que si el último portador que tiene en su mano, es decir la propia Nanashimura, finalmente ha superado sus sentimientos, sabiendo que a pesar de su debilidad, ella tiene que cumplir con su deber, y si incluso en este momento puede ayudar a su nieto lo va a hacer, diciendo, perdóname por no haber vuelto. Y ahora si observamos como finalmente Nanashimura es transferida a Shigaraki, mientras que se observa como el último pensamiento de Tenko es, todo fue culpa de la abuela. Y ahora si gracias al esfuerzo de ambos, finalmente observamos como la barrera se rompe, por lo que Deku pasa directamente a abrazar a Tenko Shimura, mientras que Nan abraza a su hijo, lo que nos dice que al parecer finalmente han alcanzado el núcleo de Shigaraki, debido a que en ese momento cambiamos una vez más de escenario, ya que a pesar de que Deku alcanzó a Tenko Shimura, parece ser que esto no ha terminado, ya que ahora observamos una de las escenas más desgarradoras del pasado de Tenko, que es el momento en el que desintegra a Moon en sus manos. Pero antes de observar este desgarrador escenario, terminamos directamente el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que este capítulo me sorprendió en gran medida, ya que directamente parecía que el camino que se estaba marcando en esta pelea, era que Deku fuera transfiriendo poco a poco los portadores, uno por uno, dándole una historia y contexto a cada uno de ellos. Pero Horikoshi decidió saltarse todos de un solo golpe, para finalmente enfocarse solo en Nanashimura al final. Aunque debo reconocer que sí, Nanashimura es uno de los personajes más importantes y más conectados a esta situación de Tenko y Shigaraki, por lo que tiene mucho sentido que ella tenga gran relevancia en esta parte final. Por otro lado, también como lo mencioné, gracias a este capítulo podemos confirmar que Deku ha perdido el One for All, una noticia que puede ser bastante desgarradora, aunque ya veremos cómo es que todo esto continúa. De primera instancia parece que el camino está claro, es decir, Deku pudo tener acceso finalmente a Tenko Shimura, y descubrirá el origen de Shigaraki. Probablemente se descubra que todo esto fue creado gracias a All for One, pero que Tenko Shimura realmente es inocente, y tal vez se logre evangelizar a Shigaraki como siempre Deku lo ha deseado. Por otro lado, también me pregunto si a pesar de que Deku logre salvar a Tenko Shimura, esto será realmente el final, ya que hay que recordar que dentro de este cuerpo actualmente se encuentra la esencia de All for One, por lo que es posible que si Deku debilita a Shigaraki, sea All for One quien pueda retomar el control una vez más, ya que como dije parece ser que todo se está construyendo para dejarnos en claro, que a final de cuentas el más grande villano de todos siempre fue All for One. Creo que esa sería una conclusión interesante, además de que también se nos ha dejado mostrar esta parte oscura de Shigaraki que todavía continúa en la conciencia, por lo que cualquier cosa podría llegar a ocurrir, aunque lo único preocupante es que directamente parece ser que cuando esto termine, Deku habrá perdido todo su poder, o al menos eso podríamos creer, ya que obviamente tal vez pueda retener las brasas como lo hizo All Might en su momento, pero no sabemos si eso será suficiente para acabar con lo que quede después de salvar a Tenko. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, ¿creen que este será el final de Boku no Hero Academia? Es decir, Deku evangelizando a Shigaraki para posteriormente acabar con lo que quede. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a... a todos los miembros del canal, y 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 a todos los miembros del canal y a todos los miembros del canal con el canal. ¡Gracias!